¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados y bienvenidos a la segunda parte del Preguntas y Respuestas. Bienvenidos al canal, es que vuestra casa no vea. ¡Bimba! Hombre, ya. Ya vale. Joder, qué mal está. No me va a quitar esta camiseta nadie nunca. La voy a llevar puesta dos semanas. Es un nuevo récord Guinness precioso. Vale. Y nos hemos comprado más cosas, ¿eh? Sí, sí. Nos hemos comprado más cosas en este viaje a Estados Unidos. La semana que viene, sin ir más lejos. Yo me compré tres cosas de Miami y tres cosas de Denver. ¿Apuesta? ¿Para tres y tres? No, no apuesta porque de hecho me había comprado dos de Denver, la otra fue en el aeropuerto de última hora. ¿Has encontrado la prenda perdida? ¿Pero la has buscado? No. Vale, ¿búscala? Voy a buscarla. Os podéis suscribir al canal. Amigos, seguimos creciendo, la familia sigue y quedan muchos éxitos por conseguir todos juntos. Sí. Esto es precioso. Y vamos a empezar con Ferru, que dice, ¿cuánto os ha decepcionado Butler en estas finales? ¡Oh! A mí la verdad que un poco después de lo que nos tenía acostumbrados en la primera ronda, sobre todo. Hombre, ha sido decepcionante. Ha sido decepcionante. Los números de la serie, ahora mismo no los sé, pero son muy malos. Y más allá de los números, no se le ha visto dominar los partidos como sí que se le ha visto en otras series y como hemos hablado siempre de Playoffs Jimmy, en el sentido de coger las riendas del partido y dirigir. Voy a meter esta canasta desde aquí, tiene sus sitios, tiene sus momentos y no le hemos visto nada cómodo a este nivel. Una parte del mérito la tiene Denver 100% en la defensa. Sabéis que Aaron Gordo le ha defendido en muchos tramos. Ha hecho muy buen trabajo, pero en general el equipo se habla poco de lo bien que ha defendido Jokic durante la serie. Sí, ha defendido muy bien. La defensa interior de Jokic, incluso en momentos en los que tenía faltas y tal, ha estado bastante bien. Yo aquí quería hacer una reflexión. Te digo los números rápidos. Dime los números. 21,6 puntos, 4,6 rebotes, 6,4 asistencias, 41% en tiro de campo, 36% en triple porque le suman los últimos. Los dos que metió, ¿no? Sí, sí. Esos son los números de Butler, que bueno, viniendo de donde venía sobre todo, pues hombre, 21 puntos con un 41 en tiro de campo no son buenos números para unos finales de la NBA, claro. No son nada buenos. Yo tengo dos reflexiones. O sea, uno, malas finales. Sigo pensando que hay algo físico, pero nadie lo dice. Igual no hay nada físico, ¿eh? Y simplemente no ha estado bien. No ha sido ni siquiera el máximo anotador del equipo, ¿eh? Ha sido Adebayo en las finales. Es que Adebayo ha estado mucho más agresivo y mucho mejor en general. Yo creo que hay una cosa, tío, que ahora que hemos estado en Estados Unidos viendo programas, viendo cosas, temas de narrativas y tal, hay una parte injusta y que nosotros alimentamos muchas veces también, porque al final hablamos aquí de todo, de que el titular es ni tanto ni tan calvo, ¿sabes? O sea, ahora Jokic es la leche y Giannis es una mierda. No, pero eso no es así. O sea, no es así, pero que cuando gano Giannis es tremendo y ahora que gana Jokic... Pero esto te lo dije el otro día, tío, que yo creo que el otro día lo hablamos, esto hace no mucho, ¿no? Que los de élite, esto lo dije ahí el otro día, que son como siete o los que sean. Y que se van turnando, ¿no? Y que se van turnando arriba. O sea, que quererlos poner a uno por encima de otro, pues es cosa del momento. Depende del año. Ahora para todo el mundo es Jokic, indudablemente me va a jugar al mundo. Es mejor de la historia, de la historia. O sea, sí, ahora mismo sí, pero forma parte de ese grupo de seis o siete, en el que cada día es uno o es otro, dependiendo de lo que hayan hecho. Sí, sí. Entonces ha habido años que, pues eso, después del año de Kauai de 2019, pues Kauai, Playoffs Kauai es el mejor. A Butler le hemos visto en momentos muy gordos, entonces ya tienes una expectativa muy alta. Después de lo que ha hecho estas finales, pues efectivamente te quedas muy frío. Te quedas frío. Porque le has visto hacer otras cosas a gran nivel y te quedas muy frío. Ahora, yo insisto, ni tanto ni tan calvo. Yo pienso, y de verdad estoy bastante convencido de que ha tenido algo físico, que no le ha hecho. Poder estar a tope, porque yo cuando le he visto jugar bien físicamente, creo que hace cosas que aquí no ha hecho. De eso, de atacar más, de ser más agresivo y demás. Yo creo que le ha molestado mucho la envergadura de los Nages también. O sea, los Nages es un equipo más grande, más largo, más tal, y yo creo que le ha molestado mucho. Porque si os fijáis, tanto él como a De Bayo, lo hemos hablado mucho durante la serie, han fallado un montón de tiros muy cerca del aro. Un montón de tiros. O sea, De Bayo acaba la serie con un 45% en tiro, que es un porcentaje malo para un jugador interior y para un jugador como a él. Y Butler con un 41%. Son porcentajes muy malos, muchas veces en tiros cortos, fáciles, de los que ellos tienen que tirar todo el rato. Tú lo decías muchas veces, que le faltaban piernas, que se le quedaban cortos los tiros. Ha habido algo ahí extraño. Sí. Pero ha sido una excepción. Ha sido 100% decepcionante la actuación de Jimmy Valdon en las finales. Eso no hay tu tía. Sí. Jaime Zapa. Buenos días, Buques. ¿Qué ciudad disfrutasteis más en estas finales, Denver o Miami? Y puestos a elegir para las finales del próximo año, ¿qué ciudades os gustaría visitar? Un saludo, máquinas. Miami hemos disfrutado mucho. O sea, Denver hemos disfrutado porque era todo nuevo y eran finales y tal, pero Miami lo hemos disfrutado mucho. Es Albacete y Barcelona. Lo único mejor en Denver que en Miami es el tiempo. Sí, o sea, en Miami está esta humedad. Miami hace un calor, tío. Este clima tropical que se te pega un poco. Y encima llueve, encima llueve todo el rato. Temporada de lluvias. No sabes, claro, hemos sido justo en temporada de lluvias y tal. No sabes, hace sol y sales a la calle y de repente te cae encima lo más grande y luego se va. Y luego se va. O sea, es difícil. El clima, yo he preferido Denver porque en general siempre me gusta más clima de sudadera que... Sí, en Denver se estaba muy a gusto. Que verano 100%. Pero bueno, como ciudad te ofrece mucho más Miami. Sí. Es mucho más gran ciudad. Si te dieran a elegir... O sea, a ver, primero, ojalá, 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 ojalá podamos repetir el año que viene. Ojalá. No se sabe. No demos por hecho las cosas. Es muy difícil. Este año se ha conseguido. Veremos el año que viene. O sea, son cada... Steps to success. Steps to success, eh. Steps to success. Si te dieran a elegir ciudades para unas finales... A mí San Francisco me apetece mucho volver. Yo no he ido nunca. O sea, que me apetece. Y además ahora que el pabellón está en la ciudad, yo creo que tiene que molar mucho más. Porque antes estaba en Oakland y... Boston nos apetecía mucho, eh. Y Boston, sí. Boston nos apetecía mucho este año. Chicago es una ciudad que tengo muchas ganas de ir, pero... Está complicado, ¿no? Está difícil ahora mismo. Sí. O sea, un Boston... Las del año anterior estarían muy guapas. Sí, esas estarían bastante bien. Pero bueno, no me importaría repetir Los Ángeles. No me importaría Nueva York en ningún caso. No me importaría... ¿Qué más ciudades así tenemos? Y la Delfia... No me han hablado mal. No. No estaría mal. Del oeste... No sé qué ciudades así... Poco más, yo creo, eh. Sí. Poco más. De las que están ahí... A ver, todas... Todo es un planazo porque todas son experiencias nuevas. Entonces todo es la leche. Eso es lo que mola de las finales y del All Star. Que cada año no es que vayas siempre al mismo sitio. Todo el rato son experiencias nuevas, sitios nuevos... Entonces todo mola mucho. Pero evidentemente, pues si se pudiera elegir, pues alguna de estas ciudades que hemos dicho... Atlanta también me han hablado bastante bien. Por ejemplo, una cosa que nos han dicho a evitar... Ya saben lo que va a pasar. Voy a decir esto y acto seguido va a pasar esto el año que viene. Una cosa que nos han dicho a evitar es Fenix en las finales. Pues sí. Porque nos han dicho que es... O sea, que no se puede salir a la calle. De calor, sí, sí. Que es una cosa terrible. Enhorabuena a los Fenix Sands. Enhorabuena a los Fenix Sands por llegar a las finales de 2024. Exitazo. Enhorabuena. Mario Álvarez. Buenas Usabuques. Dos preguntas. ¿Iréis a The Sanctuary este año? Dos. ¿Creéis posible que si Portland draftea con el 3, Lillard se acabará yendo? Hay que decir que Sanctuary, ya sabéis que es el proyecto en el que, por suerte, pudimos estar el año pasado. Que es un proyecto en Málaga al que va la Asociación de Jugadores. Bueno, es un proyecto en el que pasan un montón de cosas entre ellas. Pero es un proyecto de la Asociación de Jugadores. O sea, lo de Sanctuary es el proyecto de Málaga. De la Asociación de Jugadores con The Envasy. Que es una instalación que está allí, que es brutal, que ya fuimos. Sabéis que hemos hecho vídeos allí con Calde, jugando a concurso de triples. ¿Dónde se le ganó? Vamos a decirlo todo. Y luego estuvo Sergio con Jalen Brown, con Sabonis allí. El año pasado, sí. La intención... Con Quigley, con Ozuna. ¿La intención es ir? La intención es ir, sí. No sabemos todavía... Bueno, de hecho estuvimos hablando ayer. No sabemos todavía cuándo, ni si vamos a ir un día o varios días. No sabemos un poco lo que vamos a poder hacer. Tampoco sabemos los jugadores que van a ir. Pero bueno, estaremos atentos y si es posible, por supuesto, nos pasaremos. Intentaremos hacer allí contenido, que es un planazo auténtico. Lo de Lillard... Sí, ¿qué opinas de eso? Ayer sale otra vez... Ahora salen 10.000 rumores todos los días, ¿vale? Y no nos podemos creer nada. Ayer estábamos hablando de que si Sion era más traspasable que Ingram. Y ya salió después, que no quieren traspasar a Sion. Dentro de dos semanas saldrá que sí quieren. Dentro de otras cuatro que no. O sea, bueno. Va a ser así, ¿vale? Todo el verano. Bueno, todo el verano. Hasta que empiezan a pasar las cosas en la Agencia Libre. Y sobre todo, todas estas semanas pre-draft y tal, siempre son una locura de rumores y tal. Portland. Yo ya vi ayer en plan la típica que sale de Portland. De... Bueno, si no hay mucho interés, vamos a draftear. En el 3. Hombre, nos ha fastidiado. Porque ¿qué estás intentando? Pues que suban las ofertas, ¿no? Que suban las ofertas por ese número 3 para intentar saber algo. Yo entiendo que el plan de Portland tiene que pasar por traspaso de ese pick más alguna otra cosa para intentar ayudar a Lillard. Si es que ese sigue siendo el camino. Es verdad que si ese no es el camino, pues va a ser difícil. Va a ser difícil para Lillard, que ya ha hecho un par de comentarios y tal. Que no había hecho nunca. Que no había hecho nunca. Es verdad que él... O sea, que parece que sigue sin haber interés excesivo en salir de allí. Pero si la cosa sigue yendo hacia reconstrucción y no sigue... No da un cambio radical hacia vamos a intentar ganar y a piezas que de verdad mejoren el equipo. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Va a ser muy interesante este veranito, ¿eh? Sí. En este equipo. Las próximas semanas tremendas. Carlos. Hola, buquenáuticos. Si tuvieres que lanzar un pronóstico, ¿qué equipo creéis que debe arriesgar más en esta agencia libre? Muy interesante esta pregunta, amigos. Portland es un buen equipo, ¿eh? Para este... Sí. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos factores, como siempre. Yo tengo dos equipos en la cabeza, además de Portland. Suéltalos. No, pero suéltalos factores, si quieres, primero. Yo los factores creo que son, uno, ventanas de oportunidad. Que esto siempre lo decimos. Sí. El tema de que si estás ahí, ¿cuántos años vas a estar ahí? Boston, está ahí. Denver, está ahí. Ventanas de oportunidad. Sí. Tres factores, no dos. Edad de tus jugadores principales. De tus buques, de tus buques. Edad de los jugadores que tienes. De los buques. Y ya está. Esos son los factores, yo creo. Bueno, y lo cerca que estés del anillo. Entonces, yo creo, yo creo que, por ejemplo, los Lakers que vienen de jugar finales de conferencia, que tienes a LeBron con la edad que tienes. Los Suns, que tienes a Durant, has conseguido traerle a un mercado como Fenix, con Booker, tal. Ese tipo de proyectos, yo creo que tienes que arriesgar a full para ir a por el anillo. Yo creo que es eso. Por ejemplo, Dallas, bueno, Lucas muy joven. Pues yo, Dallas, es otro equipo que tengo ahí, ¿eh? Hombre, y cuanto antes hagas cosas mejor para que no se vaya, Lucas. Yo iba a decir Fenix y Dallas. Fenix, por lo que dice José. Porque estamos ya en un momento de edad. O sea, Durant no es un chaval. Vamos a ver qué pasa con Chris Paul y tal. Pero es un proyecto que está ahí. Está cerca, evidentemente. Y que, pues, si estás ahí cerca hay que intentar con todo. ¿Y Dallas por qué no te puedes dormir en los laureles? Que, que, Lucas... Si las cosas no van bien... Vamos a ver. Pueden pasar cosas, ¿no? O sea, yo creo que es típico caso de... Pues lo que decíamos con Giannis antes de que ganara el anillo en Milwaukee. O sea, es típico caso de que o le demuestras a tu superestrella que eres capaz, como franquicia, de ponerle alrededor las piezas necesarias para competir. O cuidadito. O el jugador va a empezar a pensar que igual no es posible hacerlo allí. Aunque él quiera. Igual le empieza a tener pájaros en la cabeza. ¿Sabes? O sea, este tipo de jugadores, además, lo decimos siempre, salvo Jokic, a lo mejor, que eso es una estrella un poco diferente a ese nivel, pero... Y que luego también lo es, ¿eh? Pero son competidores salvajes. O sea, a Luka Doncic, a Devin Booker, a Giannis Antetokounmpo, o sea, ver los partidos de las finales desde casa, no les hace ninguna gracia. Ninguna gracia. Bueno, y a Luka ver los play-offs enteros ni te cuento. Claro, les gustaría estar jugando. Eso es lo que les gustaría, estar compitiendo. Entonces, pues todo eso, o sea, Giannis estaba jugando partidos de las finales y Giannis estaba subiendo fotos entrenando, ¿sabes? Y poniendo ya, nada, seguimos trabajando, el año que viene está aquí ya, no sé qué. O sea, son jugadores que tienen esa mentalidad de súper competición. Cuanto antes te pongas a ponerles alrededor lo que toca, mejor. También te digo que con lo abierta que está la liga ahora, hay muchos equipos que yo creo que deberían ser agresivos. O sea, si pensáis en equipos que están al borde, ¿sabes? Bueno, por supuesto Miami, que ha jugado dos finales en tres años, tiene que ser agresivo para volver y ganar. Seguro. Filadelfia, Miami, Boston. Filadelfia, Boston, que ha jugado finales el año pasado y este año ha estado ahí, al lado. Sí, sí, son equipos que tienen que ser muy agresivos. Filadelfia, que en vida acaba de ser MVP. Tienes que ponerle un equipo que pueda aspirar a ganar. Sí. O sea, ahí hay muchos, tío. Es otro equipo que vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque depende de lo que pase con el tema Harden, vamos a ver cómo cuadra la llegada de Ners, tal. Vamos a ver también ese proyecto, si se solidifica y se consolida o si es típico proyecto del que vamos a empezar a escuchar nombres también para traspaso y cosas. Sí. Vamos a ver. Última pregunta. Venga. Nos dice Delo, buenos días NBA Finals Book. Es un par de preguntitas del Mundial de este verano. Fíjate. ¿Creéis que puede ser de los primeros años que USA no sea la favorita? ¿Iréis a ver algún partido en directo para seguir con este año de locura que lleváis? ¡Boh! Hombre, pues sería una fantasía absoluta. Ojalá. 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 Cruzar el mundo otra vez. En este caso. Sí, sí. Pues en la otra dirección. Estaríamos hablando de ir a Japón, a Filipinas, a Indonesia. O sea, son tres, ¿sabéis qué? Los mundiales ahora, este tipo de competiciones. La fase final creo que es en Manila. Son en diferentes sedes. La fase final creo que es en Manila entera, que es Filipinas. Hombre, sería la leche. Sería la leche poder ir, aunque fuera a un partido. Pero no lo sé. No sé si podremos. No sé si... Vamos a poner en pantalla el equipo de Timusa, ¿no? Lo ponemos si queréis. Recítaselo a la gente, Sergio Andrés. Lo que hay hasta ahora, lo que se sabe hasta ahora es Anthony Edwards, Tairis Halliburton, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Mikael Bridges, Jalen Branson, Austin Reeves, Boy Portis, Walker Kessler, Cam Johnson. Hombre, no está mal. Es un equipo muy de mundial para Estados Unidos. Sabéis que los estadounidenses tienen en mucha más alta estima los Juegos Olímpicos que el Mundial. Y que cuando es Juegos Olímpicos, pues suelen ir a algunas de las más grandes estrellas de la liga. Muchas, en algunos años. Y a los mundiales suele llevar un equipo un poco por debajo. Un escalón por debajo. En este caso no tenemos grandes superestrellas, pero sí tenemos All-Stars. Anthony Edwards, hombre, está aquí Brandon Ingram, Jaren Jackson, Jalen Branson, Jalen Branson, Mikael Bridges. O sea, hay muchos jugadores de mucho nivel. Y es un equipo bastante FIBA, te diré. O sea, me gusta bastante que hay muchos jugadores que yo creo que se pueden adaptar bastante bien. ¿Sabes? O sea, Anthony Edwards es más superestrella a ese nivel, pero jugadores de mucho IQ. Jalen Branson, Brandon Ingram, Mikael Bridges, Jalen Branson. Son jugadores muy adaptables, yo creo, al baloncesto FIBA. Un pivot como Walker Kessler, vamos a ver. Hay que verlo en baloncesto FIBA. Cam Johnson es otro jugador que puede ser muy efectivo. Austin Reeves. Bueno, vamos a ver. O sea, me parece un equipo serio de Estados Unidos. Estuvimos en Estados Unidos en las finales hablando con una persona de Canadá. Sí, correcto. Que nos hablaba de posible selección de Canadá para el Mundial. Es un escándalo el equipo que lleva. Y tiene una cantidad de peñita que flipas, ¿eh? Bueno, te diría que, o sea, lo que se llama Star Power, ¿no? Que tenemos, o sea, tenemos... Al nivel, ¿no? Al nivel de esto. Shea, Jamal. Shea, Jamal. Argy Barrett está por ahí también. Sí, sí, bueno. Vamos a ver al final quiénes terminan yendo porque lo que hay hasta ahora creo que son preselecciones. Sí, sí. Pero es una barbaridad el equipo que puede llevar Canadá, ¿eh? No, no, hay muchísimo nombre, ¿eh? O sea, acabo de decir tres, pero vamos, hay un montón de jugadores que pueden salir ahí. Sí, sí, sí. Y mucho cuidado, mucho cuidado con el Mundial. Yo tengo ganitas también de los Juegos Olímpicos, que son en Francia al año siguiente, ¿no? Si no estoy equivocado, en París. Sí, 2024. Lo cual también puede ser un planazo tremendo ir a ver los partidos de baloncesto de los Juegos Olímpicos en Francia. O sea, eso nos lo vamos a poner también como posible target. Hombre, eso sería... Estás mirando lo de Canadá, ¿no? Sí, lo estaba mirando, pero bueno. Está Dort por ahí también. Sí, sí, no, no. Esto es un equipo... O sea, aquí hay un equipo muy serio, ¿eh? En Canadá. Vamos a ver al final, ya te digo, cómo terminan cerrando el roster, pero... Pero hay un posible equipazo, ¿eh? Hay un posible equipazo tremendo que ahora mismo no encuentro, porque las cosas como son no lo encuentro. Pero bueno, con esos nombres, más o menos, nos hacemos todos una idea. Es verdad que les faltan grandes, ¿eh? Les faltan pivots. Sí, esto lo hablamos allí, ¿te acuerdo? Esto lo hablamos allí también, sí, sí. Pero bueno, es un equipo... Muy potente. Es un equipo que puede ser tremendo, sí, sí. Puede ser tremendo. Amigos, vamos a dejar esto aquí. Os queremos muchísimo. Último, tenemos mañana anécdotas de las finales jamás desveladas. Que, por cierto, ayer se me ocurrió en un par que no habíamos dicho, tío, en el vídeo. ¿Sí? Sí. Pensé, por ejemplo, que nos encontramos a un jugador de los nagues en un restaurante. Ya. ¿Cierto? Eso no lo dijimos. A Signaji nos encontramos en un restaurante de... En el Cheesecake, ¿eh? En el Cheesecake Factory de Denver nos encontramos a Signaji. ¿Y cuál es la otra? Pensé también que hubiera sido bonito hablar del duelo Antonio Daimiel-Iñaki-Cano en las... Ostras, en las máquinas recreativas. Eso hubiera estado muy bien también. ¿Ves? Os dije, bueno, en el vídeo, de hecho, os decimos, si queréis alguna cosa más, decidnos y tal. Ayer, pensándolo, digo, joder, seguro que hay mil más que... Tenemos que haber ido día a día y pensando cosas. Apuntando, tío, sí. Pero bueno, es que es complicado. Amigos, os queremos mucho. Buen fin de hoy. Chao.